¿Estás hablando en inglés y no puedes evitar soltar palabras como bueno o vale simplemente porque no te sale natural decirlas en inglés? ¿Quieres aprender a utilizar otras expresiones como qué dices o claro para que tu inglés suene mejor? Incluso como el de un nativo o nativa. Soy Mireia para My English Goals y cada semana te enseñamos nuevas lecciones o estrategias para que puedas mejorar tu inglés. Si no quieres perderte nada, suscríbete ahora a este canal. En este vídeo voy a enseñarte las 10 expresiones más útiles o lo que también llamamos palabras de relleno o filler word en inglés para que puedas usar en tu día a día y sonar como un nativo o nativa. Empezamos con el vídeo. La primera palabra que voy a enseñarte y que es la más útil, la que vas a utilizar con más frecuencia, es well, que significa bueno en español. Vamos a ver el primer ejemplo para saber cómo la utilizamos. Well, I think I'll go to the party. I want to have some fun. Bueno, creo que iré a la fiesta. Quiero divertirme. En este primer ejemplo estamos utilizando well para decir lo que estamos pensando o para decir que hemos cambiado de opinión, de la misma forma que utilizaríamos bueno en español. Bueno, pero fíjate en este otro ejemplo. The exam went horribly. I knew nothing. Well, I could answer one question. El examen fue horrible. No sabía nada. Bueno, pude responder una pregunta. En este ejemplo estamos utilizando well para corregir algo que hemos dicho anteriormente. Ahora voy a enseñarte los tres adverbios que acaban en el y. Basically, really and actually. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres adverbios? La segunda palabra que voy a enseñarte es basically, que significa básicamente. Y fíjate en cómo se pronuncia. Basically. Basically. Esta palabra, como en español, se usa para resumir una idea que hemos dicho anteriormente. Por ejemplo, The film had so many special effects and the actors were great. Basically, I loved it. La película tenía muchos efectos especiales y los actores estuvieron geniales. Básicamente, me encantó. La tercera palabra que voy a enseñarte es really, que cuando la usamos con un signo de interrogación significa de veras o en serio y la utilizamos para expresar interés o sorpresa. Fíjate en este diálogo como ejemplo. I bought a new jacket yesterday. Me compré una nueva chaqueta ayer. Really? You have plenty of jackets already. En serio, ya tienes muchas chaquetas. Aquí, por ejemplo, Lucas está expresando su sorpresa al enterarse de que Mary ha comprado una nueva chaqueta que, según él, no necesitaba. Y esto me pasa a mí muchas veces. La cuarta palabra que voy a enseñarte es actually. Vigila con esta palabra porque es un false friend. Es decir, no significa actualmente, sino que significa realmente o de hecho. Y la usamos para aclarar una explicación. Fíjate en este diálogo como ejemplo. John told me you moved to London to study English. John me dijo que te mudaste a Londres para estudiar inglés. Actually, I moved to London because my girlfriend works here. Realmente o de hecho, me mudé a Londres porque mi novia trabaja aquí. También podemos utilizar actually cuando cambiamos de opinión. Por ejemplo, Let's go to the pub. Actually, let's go to the cinema. I want to watch a film. Vamos al bar. Realmente, vamos al cine. Quiero ver una película. Ahora voy a enseñarte tres expresiones con la palabra way. Anyway, no way and by the way. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estas tres expresiones? La primera palabra de esta ronda es anyway, que significa de todos modos o en cualquier caso. Y la utilizamos para cambiar de tema o para llegar al punto importante de lo que estamos diciendo. Fíjate en este ejemplo. Amy, last week I took your skirt because I had a party. Anyway, I didn't wear it in the end, so don't worry. Amy, la semana pasada cogí tu falda porque tenía una fiesta. De todos modos, no me la puse al final, así que no te preocupes. La expresión número seis es no way, que significa qué dices o de ninguna manera. Y la utilizamos para expresar sorpresa. Fíjate en este ejemplo. I finally got the job. Finalmente conseguí el trabajo. No way, congratulations. ¿Qué dices? Felicidades. Fíjate sobre todo en la intonación de sorpresa. No way. La última expresión de esta ronda es by the way, que significa por cierto. Y la usamos para introducir un tema nuevo o para decir algo que habíamos olvidado decir anteriormente. Fíjate en este ejemplo. I'm the new boss and I'll be in charge of this department. Oh, by the way, my name is Anne. Soy la nueva jefa y me encargaré de este departamento. Ah, por cierto, mi nombre es Anne. Las últimas tres expresiones que te voy a enseñar son sure, whatever and to be honest. La expresión número ocho es sure, que significa claro o por supuesto. Y es otra expresión que vas a utilizar mucho cuando estés hablando inglés con alguien. Pero, ¿cómo podemos usarla? El primer ejemplo es cuando la usamos para responder a algo que nos han ofrecido. Por ejemplo, would you like a cup of coffee? ¿Quieres una taza de café? Sure, thank you. Claro, gracias. El otro ejemplo es cuando respondemos a algo que nos han ofrecido como propuesta. Por ejemplo, do you want to go for a walk? ¿Quieres ir a dar un paseo? Sure, let's go. Claro, vamos. La siguiente expresión es whatever, que significa lo que sea o como quieras. Y la usamos para decir que algo no es importante o que no nos importa a nosotros o nosotras. Fíjate en este diálogo como ejemplo. You shouldn't wear those shoes outside. They'll get dirty. No deberías llevar esos zapatos fuera. Se van a ensuciar. Whatever, they are very comfortable. Lo que sea, son muy cómodos. La última expresión es to be honest, que significa para ser sincero o sincera. O también podemos decir to be honest with you, para serte sincero o para serte sincera. Y la utilizamos para decir lo que realmente pensamos. Fíjate en este diálogo como ejemplo. Did you enjoy the meal, Lucas? ¿Disfrutaste de la comida, Lucas? To be honest, I didn't like the vegetables. They were too undercooked. Para ser sincero, no me gustaron las verduras. Estaban demasiado crudas. Y estas son las 10 expresiones más útiles en inglés. Espero que este vídeo te haya ayudado a aprender nuevo vocabulario para que tu inglés suene mejor. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a like y suscribirte a este canal, My English Goals, para que no te pierdas los próximos vídeos. Y si tienes alguna duda, puedes dejarla en comentarios. I'll see you in the next video. ¡Suscríbete al canal!